Un beso de sus labios que tú tienes tan bonitos Yo haría lo que fuera solo por estar contigo Subiría al mismo cielo para bajar tu estrella Eres tú por quien despiro Todavía no amanece y ya siento ganas de verte A ver dime que me hiciste, no te saco de mi mente Ojalá y un día de estos me concedas el deseo, el deseo de quererme Porque no había conocido a alguien con tanta belleza Como la que tienes tú, de dos pies a la cabeza Y es que estoy ilusionado de tus ojos, de tus labios, de tu manera de ser Yo que tú ya lo has notado, que me gustas completita Como Dios te trajo al mundo, entres bien enamorado Y ahí te va batallosa, pa' que sepas que te quiero Y así suena Kevin Ortiz Al mirarte me aparece una sonrisa en mi cara Siento ganas de abrazarte, que me digas que me amas Si te tengo aquí conmigo yo te juro que en mi vida Ya no me hará falta nada Todavía no amanece y ya siento ganas de verte A ver dime que me hiciste, no te saco de mi mente Ojalá y un día de estos me concedas el deseo, el deseo de quererme Porque no había conocido a alguien con tanta belleza Como la que tienes tú, de dos pies a la cabeza Y es que estoy ilusionado de tus ojos, de tus labios, de tu manera de ser Yo que tú ya lo has notado Que me gustas completita como Dios te trajo al mundo, entres bien enamorado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!